En el pico de una loma donde nace un manantial, allí vive mi Guajira, allí tengo mi sitial. En el pico de una loma donde nace un manantial, allí tengo el sitio mío frente a un hermoso palmada. Allí vive mi Guajira, que un día su amor me entregó. Allí vive mi Guajira, que un día su amor me entregó. La vida me sabe a gloria, que feliz me siento yo. Guajirita ven, Guajirita ven, Guajirita. Que aroman los palmares, las colmenas mías, que adorna aquel barranco el dulce naranjal. Y cada madrugada me despierta el gallo, que lindo está mi sitial. Guajirita ven, Guajirita ven, Guajirita. He vivido enamorado, del Zunzun y la Yaguasa, y cuando en el cielo abraza, el amado sol ardiente. Me voy hasta la pendiente, me voy hasta la pendiente, y a un poco robo su masa. Guajirita ven, Guajirita ven, Guajirita. Que aroman los palmares, las colmenas mías, que adorna aquel barranco el dulce naranjal. Y cada madrugada me despierta el gallo, que lindo está mi sitial. Guajirita ven, Guajirita ven, Guajirita. Guajirita ven, 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 Guajirita ven Aunque yo vivo pensando solo en ti Guajirita ven Guajirita ven Guajirita Que aroman los palmares, las colmenas mías Que adorna aquel barranco, el dulce naranjal Y cada madrugada me despierta el gallo Que lindo está mi sitial En una hermosa campiña, donde florece la piña Aroman las flores y arrulla el palma Mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado Sus penas de amores se puso a cantar Ven, amorosa Guajira Que ya nada me inspira Ni el curso del ave Que surca el azul Ven, alegrar mi bohío Que hasta el lecho del río Se ha vuelto sombrío Si me faltas tú Pequen Que mi blanca casita Se ha quedado solita Y al verla tan triste Me causa dolor Ven Porque el sol ya se muere Y mi alma no quiere Preciosa Guajira Vivir sin tu amor Ven Que mi blanca casita Se ha quedado solita Se ha quedado solita Y al verla tan triste Me causa dolor Ven Porque el sol ya se muere Y mi alma no quiere Y mi alma no quiere Preciosa Guajira Vivir sin tu amor Ven A mí Ahora que voy a casa por la guardarraya Y allá en el horizonte se ha escondido el sol Que el cielo se me antoja como una fogata Y que la garza voló Ahora que las palmeras bailan con las nubes El viento me ha invitado a su mejor festín Miro a mi alrededor Miro a la tierra mía Y me he sentido feliz Me inspiro el corazón Me lo beso el ocaso Y no hay mejor momento para improvisar Regaño a los pínegros que salió del trillo Y así me he puesto a cantar Leí lolay Por la campiña cubana Extiendo la vista y miro El emplumado suspiro Que me se la palma gana Leí lolay En su labor cotidiana Veo la rústica mano De un guajiro campechano Que vivió bajo un caimito Y en su tronco dejó escrito Mi orgullo de ser cubano Leí lolay Recuerdo la casa mía Hecha de tablones viejos Que miraba desde lejos Un sollozo parecida Leí lolay Papa joven todavía Arquitecto sin pulir La empezó a reconstruir Con mezcla de regocijos Para que todos sus hijos Tuvieran donde vivir La luna brilla El sol abraza El viento besa A mi bandera Y mi guajira Esperando estar Ahora que voy a casa Por la guardarraya Que allá en el horizonte Se ha escondido el sol Que el cielo se me antoja Como una fogata Y que la garza voló Ahora que las palmeras Bailan con las nubes El viento me ha invitado A su mejor festín Miro a mi alrededor Miro a la tierra mía Y me he sentido feliz Me siento feliz En mi cuba linda Me siento feliz Con mi tabaquito Me siento feliz Allá en mi conuco Me siento feliz Ay mira mamá Me siento feliz En mi cuba linda Me siento feliz Yo soy campesino Me siento feliz Con mi tabaquito Me siento feliz Allá en mi conuco Me siento feliz Dice señor Me siento feliz Me siento feliz Yo soy el punto cubano Que en la manigua vivía Cuando el mambi se batía Con el machete en la mano Con el machete en la mano Tengo un poder soberano Que me lo dio la sabana De cantarle a la mañana Brindándole mis saludos Le canto a la palma A la palma Al escudo Y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Por eso canto a las flores Y a la mañana que inspira Le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Por eso canto a las flores Y a la mañana que inspira Le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Soy la linda melodía Que en el campestre retiro Siempre le brindo Al guajiro La esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noche de romería Inspiro a los trovadores Cantantes y bailadores Gozando del zapateo Y se olvidan de morfeo Para tributarme Para tributarme honores Para tributarme honores Por eso canto a las flores Y a la mañana que inspira Le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Por eso canto a las flores Y a la mañana que inspira Le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Música Ahora me encuentro en La Habana, de chachacha disfrazado, entre orquestas he gustado, pongo mi nota cubana, pongo mi nota cubana. Música Por eso canto a las flores y a la mañana que inspiran, le canto a cuban heridas la tierra de mis amores. Música Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Música Desde el día que nos casamos hasta la fecha trabajando estoy. Música Tanto como yo trabajo y ya no puedo ir al vacilón. Música No sé qué pasa con esta guajira, que no le gusta el tabaco y el ron. Música Voy a alegrar toda el alma mía. Música Música Desde el día que nos casamos hasta la fecha trabajando estoy. Música Quiero que sepas que no estoy dispuesto a encerrar mi vida en un rincón. Música Es lindo el campo, mi bien yo lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Música Si tú no vienes mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Música Música Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Música 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 El día de la candelaria me voy a cortar el pelo, el día de la candelaria me voy a cortar el pelo, pa' que me traigan amores felicidad y consuelo, pa' que me traigan amores felicidad y consuelo. Música Le voy a hacer una fiesta a la candelaria mía, le voy a hacer una fiesta a la candelaria mía. Música Pa' que me traigan amores felicidad y consuelo, pa' que me traigan amores felicidad y consuelo. Música 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 Le pondré un trago de ron, pa' que se ponga contenta, le pondré un trago de ron, pa' que se ponga contenta. Y pa' endulzarle el ambiente, frutas, tabaco y cerveza. Y pa' endulzarle el ambiente, frutas, tabaco y cerveza. Música 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 Me voy a dar un trajito pa' el dolorcito de cabeza, y pa' endulzarle el ambiente, frutas, tabaco y cerveza. Le pondré a la candelaria, un vinito de cerveza. Y pa' endulzarle el ambiente, frutas, tabaco y cerveza. Yo le llevaré un trecero, pa' que baile con cerveza. Y pa' endulzarle el ambiente, frutas, tabaco y cerveza. Y pa' endulzarle el ambiente, frutas, tabaco y cerveza. Música 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 Mi alma se lanza al riachuelo, grito y cerveza. Cristalino de la décima. Mi alma se lanza al riachuelo, cristalino de la décima. Y milésima, 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 y milésima, milésima, le roba el azul al cielo. Música Después despeino tu pelo, con las cuerdas de un laúr. Y te dejo con tu virtud, mi más blanco amanecer. Música Y te regalo, mujer, y te regalo, mujer, mi alma envuelta en gratitud. Música 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 Cuba, que linda es Cuba, Cuba, un país tropical. Cuba, que linda es Cuba, Cuba, un país tropical. Donde se da la caña, tabaco, cacao y se hace el ron. Donde se da la caña, tabaco, cacao y se hace el ron. Cera, mango, bizcochuelo, naranja, piña y limón. Cera, mango, bizcochuelo, naranja, piña y limón. Mame y de Santo Domingo, ruta, bomba y canistel. Mame y de Santo Domingo, ruta, bomba y canistel. Música Cuba, que linda es Cuba, Cuba, un país tropical. Cuba, que linda es Cuba, Cuba, un país tropical. Donde se da la caña, tabaco, cacao y se hace el ron. Donde se da la caña, tabaco, cacao y se hace el ron. Cera, mango, bizcochuelo, naranja, piña y limón. Cera, mango, bizcochuelo, naranja, piña y limón. Mame y de Santo Domingo, ruta, bomba y canistel. Mame y de Santo Domingo, ruta, bomba y canistel. Chiri, moya, mamoncillo y marayón. Chiri, moya, mamoncillo y marayón. Compra la fruta casera, que te la doy con amor o chelón. Chiri, moya, mamoncillo y marayón. Todas las frutas de Cuba tienen tremendo sabor, míralo. Chiri, moya, mamoncillo y marayón. Yo soy guajido y te traigo lo más dulce y lo mejor o chelón. Chiri, moya, mamoncillo y marayón. Mira casera me llevo las frutas, queso, primor, mírala. Chiri, moya, mamoncillo y marayón. Música Oye casera, mira que dulce, comprame ahora, ya me la llevo, mami. Marayón 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 Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores, el canto de mi montuna. Es mi vivir Una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña Es todo amor, lo que reina en mi bohío, cuando la quietud del río ensueña. Y al brotar la aurora, sus lindos colores, matiza de encanto, mi nido de amores. Al despertar, a mi linda guajirita, doy un beso en su boquita, que adoro. De nuevo el sol, me recuerda que ya el día, en su plena losanía, reclama. Luego se ve, a lo lejos del bohío, y una manita blanca, que me dice adiós. Música Y al brotar la aurora, sus lindos colores, matiza de encanto, mi nido de amores. Música Al despertar, a mi linda guajirita, doy un beso en su boquita, que adoro. De nuevo el sol, me recuerda que ya el día, en su plena losanía, reclama. Música Luego se ve, a lo lejos del bohío, y una manita blanca, que me dice adiós. Música Yo soy nativo de allá, de donde son los jagüeyes. Música Yo soy nativo de allá, de donde son los jagüeyes, escolta de los bateyes y guaridas del maja. Vengo de donde se da, silvestre la malangueta, de donde la gallareta vive en el agua escondida. Y donde canta la vida, mi corazón de poeta. Música Nací allá donde la caña, le hace un guateque al central. Música Nací allá donde la caña, le hace un guateque al central, y el guarapo es manantial. Que alta chovesa la entraña, donde el azúcar le baña a las tolvas, las paredes. Donde el cauto le hace redes al corazón de un amigo, y donde me dan abrigo, guajiro, tractor y bueyes. Música Entre palmas y llanuras, entre montañas y arroyos, venciendo el tiempo en escollos, nacen las décimas puras. Música Alumbran noches oscuras, y un beso le dan al monte. Música Duermen en el horizonte, y al guajiro dan calor, y sonidos. Con la novia y la flor, del inspirado sin sonte. Música Es la décima española, que en Cuba se aclimató. Y el guajiro protegió, para no dejarla sola, para no dejarla sola. Música Le cambió traje y estola, y la vistió de palmar. Música Construyéndole un altar, en su sonora garganta, la décima viene y canta, sin dejar de palpitar, sin dejar de palpitar. Testigo de risa y llanto, de velorios y de fiestas. Música Testigo de risa y llanto, de velorios y de fiestas, se ha quedado en la floresta cubana, que le hace un mando. Música De madrugada su encanto, es más hermoso y sonoro. Música Es la décima, el tesoro más preciado del guajiro, que la besa en un suspiro de amor, de luz y de coro. Música Voy a visitar un brujo, Pa' que me haga una limpieza, pa' que busque mi progreso, porque hace falta riqueza. Voy a ver a un babalao, voy a echarme una madrina, porque la cosa anda mal, no gano pa' medicina. Miren que estoy enredao, no me miran las mujeres, y la única que tenía se fue, porque no me quiere. Y la única que tenía se fue, porque no me quiere. Parece que para colmo, para fin de mala suerte, pasé por el cementerio, y no me quiere la muerte. Y como linda es la vida, yo me voy a despojar, para seguir guarachando, si un día me puedo parar. Voy a ver a un babalao, para seguir guarachando, si un día me puedo parar. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. Que maya santo divino, devuélveme a mi querida. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. O chumbella y consejera, ven y arráncame esta espina. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. Babalú santo querido, protégeme de una herida. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. Que luego ábreme el camino, y límpiámelo de envidia. Me voy a vestir de blanco, me voy a hacer una prenda. Me voy a poner collares, voy a rezar a una ceiba. ¿Por qué no aguanto, señores, esta maldita agonía? Si a todos les hago bien, qué mal me paga la vida. Si a todos les hago bien, qué mal me paga la vida. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. Que maya santo divino, devuélveme a mi querida. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. O chumbella y consejera, ven y arráncame esta espina. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. Babalú, santo querido, protégeme de una herida. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. El ego, ábreme el camino, y límpiámelo de envidia. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. ¿Por qué no aguanto, señores, esta maldita agonía? Si a todos les hago bien, qué mal me paga la vida. Si a todos les hago bien, qué mal me paga la vida. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. Voy a ver un babalao, pa' que me cambie la vida. Falsa, que falsa tú me has salido, yo que te supe querer. Falsa, como una joya barata, que fácil puedes perder. Todo, todo, todito mi amor sagrado, todito te lo entregue. Todo, por darte mi vida intera, sin mi vida me quede. En el lecho de la sombra, en la copa del dolor. Fuiste a refugiar tu orgullo, y a entregarle tu futuro al deshonor. Todo, todito mi amor sagrado, todito mi amor sagrado, todito te lo entregué. Todo, todito mi amor sagrado, todito mi amor sagrado, todito mi amor sagrado, todito mi amor sagrado. Todo, por darte mi vida intera, sin mi vida me quede. Que en el lecho de la sombra, en la copa del dolor. Fuiste a refugiar tu orgullo, y a entregarle tu futuro al deshonor. Alde Extra Alde Extra Alde Extra Me dejaste y te lanzaste mamá Alde Extra Con tus caricias y tus besos todos te vas Alde Extra Ay, me dejaste tan solito por ir Alde Extra Ay, por culpa del dinero que puispe Alde Extra ¡Gracias! 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 Mi son con sabor a ron te lo canto donde quiera Y quiero escuchar al tres hasta el día en que yo me muera Una guitarra en la noche cuando salga luna llena Pongo tres maracaibos y que baile mi morena Cuando comience el guateque nadie lo puede parar Hasta que el sol nos sorprende así es la fiesta oriental Hasta que el sol nos sorprende así es la fiesta oriental ¡Vaya voy! Dame acá una cerveza, dame acá una cerveza Dame acá una cerveza mi compay y que empiece la fiesta Allá por el rancho mío una fiesta Una fiesta voy a hacer, allá por el rancho mío Una fiesta voy a hacer, que empiece por la mañana Gata por lejurecer tu verano Dame acá una cerveza, dame acá una cerveza Dame acá una cerveza mi compa y que empiece la fiesta Dame acá una cerveza, dame acá una cerveza Dame acá una cerveza mi compa y que empiece la fiesta Ramiro con la cerveza, celso con el macho asado Ramiro con la cerveza, celso con el macho asado Y coronando las fiestas son oriental, viento cao machucao Dame acá una cerveza, dame acá una cerveza Dame acá una cerveza mi compay y que empiece la fiesta Dame acá una cerveza, dame acá una cerveza Dame acá una cerveza mi compay y que empiece la fiesta Dame acá una cerveza, dame acá una cerveza Dame acá una cerveza mi compay y que empiece la fiesta Dame acá una cerveza, dame acá una cerveza Dame acá una cerveza mi compay y que empiece la fiesta Allá por el rancho mío una fiesta voy a hacer Allá por el rancho mío una fiesta voy a hacer Que empiece por la mañana hasta colescurecer tu verano Dame acá una cerveza, dame acá una cerveza Dame acá una cerveza mi compay y que empiece la fiesta Dame acá una cerveza, dame acá una cerveza Dame acá una cerveza mi compay Y que empiece la fiesta Dame acá una cerveza mi compay y que empiece la fiesta Gracias.